Internamente ha habido muchos problemas porque hay gente como que quería un cargo o quería una función y al parecer no lo van a lograr. Pero déjame compartir el primer gran nombre contigo y aquí lo tengo justo en este listado, acá en mi celular. Wellington Grullón, Scarlett Benzán, Hochi Vicente, Milton Morrison, Mario Lama, Alejandro Fernández WV, adivina para dónde, Eduardo Sanz Lobatón Yayo, el próximo ministro de... ¿Dónde tú te imaginas que va a caer Yayo? El cargo como tal surge fruto de una disputa que se dio Hipólito Mejía y Luisa Dinader y Danilo, el gran estadista, Vicente Bengoa y Temístocles Montás. Bueno, este cargo que viene ahora es uno que está sonando hace tiempo. Es posible incluso que cuando este corte salga al aire ya lo hayan nombrado. Aquí viene el Pablo, gobernador del Banco Central. El tema del momento, señores, el tema obligatorio, los próximos funcionarios. Hay gente que está pidiendo esto. Tenemos que ser honestos. No todos los funcionarios son o están en funciones complacientes. Un ejemplo de esto es el ministro de Industria y Comercio. Hay fórmula para que un ministro de Industria y Comercio sea bien querido por la gente. Simplemente no la hay. Aún así, la gente quiere cambios en el tren de gobierno por aquí y por allá. Y han comenzado a salir una serie de listados de cambios. He consultado a algunos funcionarios a los que tengo acceso directo. Me dicen que no, que eso es mentira. Ahora, les puedo decir por experiencia que esos listados de funcionarios nuevos la pegan en no menos del 60% de los casos. Nosotros tenemos acá un listado de 70 cambios de funcionarios que vamos a compartir con ustedes. Oigan bien, 70 cambios de funcionarios en exclusiva. Y tengan por seguro que de este listado que vamos a compartir con ustedes se va a acertar en no menos del 60%. Yo tengo o hice un arqueo más bien de los listados del 2012 a la fecha. Hay un tema que mucha gente no imagina. Y es que en muchos casos es el propio gobierno quien filtra estos listados. No porque sea el listado definitivo, sino que el propio gobierno lo filtra para ver qué reacción causa en la población. Aprendase esa. Está conmigo Nelson Valdés y con él vamos largo y tendido junto a ustedes a revelar los funcionarios de los próximos cuatro años de Luis Abinader. Nelson. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Anéud, por la invitación. Fíjate que aún con el tema de los cambios de gabinete, que nosotros también hemos solicitado a través de varios medios al presidente Luis Abinader, creo que nos preocupamos mucho por la forma y no por el fondo. Y ahí me refiero mucho a lo que es el ministro de Educación. Fíjate que de manera reiterada hemos solicitado varias veces al presidente que el ministro de Educación no da más. Ahí, en ese caso particular, creo que es un funcionario que yo no sé dónde más lo podrían poner. Sé que por un lado es mucho, lamentablemente, el compromiso que tiene el presidente Abinader con este ministro, porque creo que ha sido voz popular y de que todos los medios, todas las plataformas, gente del sector, incluso del ADP, como del público en general, ha pedido su cabeza, ha pedido su cambio. Esto no ha sido escuchado. Lo mismo con el Servicio Nacional de Salud del director Mario Lama. Entonces, cuando hablamos de cambios de gabinete, son como anhelos cruzados del presidente Abinader y también de la población. Pero, como dices tú también, cuando tú te enfrentas a cuestionar cualquier funcionario, ninguno te dice exactamente a dónde van, porque quieren, obviamente, que primero salga el decreto antes de exponerse, ¿no? A decir, no, mira, yo soy el futuro canciller, como es el caso de alguien que ya conversamos en su momento. No, pero hay una diferencia, porque una cosa es cuando un periodista aborda en público a un funcionario. Otra cosa es cuando ese presunto amigo, que a su vez es periodista, consulta a ese amigo que es funcionario para donde él va en privado. Y ese funcionario le dice categóricamente a ese amigo que es periodista o que trabaja en medios. No, eso es mentira. O sea, hay una diferencia. Pero mira, te tengo el primer cargo que... Pero tú sabes que hubo una noche de cuchillos largos al interior del PRM. Es decir, hay varios cargos ministeriales. No estoy al tanto de eso. Perfecto. Hubo una pugna interna muy fuerte. Por eso han sido bastante cautelosos a la hora de decir, no, mira, yo voy a... O yo ya tengo claro, yo ya conversé con el presidente y mi cargo es este. Mis informaciones es que internamente ha habido muchos problemas, porque hay gente como que quería un cargo o quería una función. Ya se había comprometido, además, con una base del PRM para darles trabajo. Y al parecer no lo van a lograr. O sea, otros nombres que tú manejas sí van a llegar a los ministerios que vamos a ir compartiéndole a la gente, ¿no? Pero déjame compartir el primer gran nombre contigo. Y aquí lo tengo, justo en este listado, acá en mi celular. Dice lo siguiente. José Ignacio Paliza, ministro de Relaciones Exteriores. Dice ese primer gran nombramiento. Este a mí en particular no me causa sorpresa. Vengo escuchando el nombre de José Ignacio Paliza como ministro de Relaciones Exteriores ya por mucho tiempo. De hecho, lo he escuchado de gente cercana al presidente. Sí, José Ignacio Paliza, canciller. Ahora, esto choca con también, hay que decirlo, lo que se ha planteado de la posibilidad, la gran posibilidad de que Guido Gómez Mazara sea el ministro de Relaciones Exteriores. No dudes tú, no dudes tú que se haya producido una especie de guerra fría entre ambos. Guerra fría apelando a que ambos conocen perfectamente el manejo del poder internamente en el PRM. Anel, dicen además que Guido ese era el puesto que quería, en la política exterior. Él fue a visitar al canciller, se tomó una foto con el canciller, luego mandó la TV, dos días después lanzó un video diciendo, dije que a Guido le habían quitado la visa. Ahí se me hizo evidente que había alguien interesado en que ese no fuese el puesto de Guido, pero la reacción de Guido conmigo me reveló a mí que realmente él quería ese cargo. Canciller. Sí, o sea, porque Guido no es una persona que suela manifestarte a ti su incomodidad. No, tiene, ¿cómo es que se llama eso? Piel de cocodrilo, sangre de serpiente. Entonces, él, oye esto, él visita al canciller y se toma una foto. Claro, eso era algo político por parte de Guido. Político raro, porque sacándote una foto con la persona que tú le vas a quitar el cargo. Igual es un poco extraño, ¿no? Sí, pero él no se esperaba ese ataque a través de Manola TV. Por eso te hablé de la noche de los cuchillos largos. Hay mucha gente que no lo van a dejar subir. Pero el hecho de que él se descomponga a un nivel tal que me escribe a mí, en términos donde me acusa a mí de estar detrás de eso, me revela a mí que, al menos en aquel entonces, él en verdad anhelaba el cargo de canciller. Porque ese reportaje de Manola TV sacó a Guido de su compostura. Y eso, eso no es poca cosa. Porque además el cargo que le están ofreciendo en caso de que no vaya a la cancillería, ¿sabes ya cuál es? Vamos a ir más adelante. Déjalo para más adelante. Porque tengo aquí el segundo gran cargo. Vamos a abrir aquí este listado. Él, ya decíamos que José Ignacio Paliza, ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, ahora vengo con Samuel Pereira, quien pasaría a ser el ministro administrativo de la presidencia. Deban reservas a la presidencia. Me parece, hay mucha diferencia de cargos ahí. De perfil. También, de cargos y de perfiles. Ahora, dicen que el señor es muy eficiente, Samuel Pereira. Por lo tanto, y yo creo que Gabinader lo que busca es un cargo más ejecutivo, más jefe de gabinete, para ese cargo. Y es sabido en todo el mundo de que esta persona tiene un muy buen perfil gerencial. Creo que él quiere darle un cambio un poco de mayor eficiencia en ese cargo, ¿no? Por eso quiere apoyarse en Samuel. Y creo que ese es el cargo. Ya lo había escuchado antes, además. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el ministro de Administración Pública, el ministro de la presidencia y el ministro administrativo de la presidencia? Dejen dos, por lo menos. Dejen dos cargos. Porque tú me dirás, no, que el ministro de Administración Pública. Yo te digo, pero, yo diría, pero, ¿y qué se supone que maneja el ministro de la presidencia? Y qué se supone que, o sea, o más bien, ¿qué se supone que maneja la presidencia que no sea la administración de la cosa pública? Enredaron, yo creo, el puesto, la ficha técnica del perfil o el perfil del puesto. Creo que ahí hay que revisarlo eso. Bueno, Samuel Pereira pasaría de Banreservas al ministerio de la presidencia y viene el tercer gran cargo. Esta es una bomba. Esta es una bomba. Atención, porque es un nombre de peso en el PRM. Hablamos de del ICNE Ascensión. ¿Quién pasaría a ser o a ocupar el archimega importante cargo de, oye esto, ministro de la presidencia? Ya estamos hablando de Samuel Pereira y del ICNE Ascensión, una dupla en el palacio. Pero, increíble. Es decir, del ICNE ahí pasaría a tener un perfil presidencial. Si se queda ahí durante los próximos cuatro años, está en el centro del poder. No, pero, ¿cómo tú puedes hacerle sombra al presidente de una forma tan obvia, diría yo? Estando ahí dentro. Pero él es un hombre del presidente y creo que ha hecho una excelente labor. Por algo le estarían dando ese cargo a Neudi. Eso tiene que ver, a mi gusto, con algún tipo de ambición personal. Él goza de la confianza del presidente. Absoluta. Eso es indiscutible. Pero, ¿te gusta a ti del ICNE? No lo veo mal, o sea, no lo veo mal el perfil de él. Lo que sí, insisto, tienen que cuidarse con esa línea narrativa de que en cuatro años el PRM ha construido más que el PLD en 20. Porque eso es físicamente imposible. Por el simple hecho, digan que en ese mismo periodo de tiempo ustedes han hecho más. Pero es imposible que físicamente tú hagas en cuatro años lo que hizo un gobierno en 20, que por cierto, era muy dado a la construcción. La gente no se da cuenta, pero Abinader tiene una preocupación más, una preocupación más allá de las obras por el tema económico. O sea, el tema económico. O sea, en la mente de Luis Abinader hay más de la transformación económica del país que de las construcciones. Aneudi, para ser honesto, recuerda que se ha invertido menos del 3% del PIB en infraestructura. Es lo que te digo. Es nada. Él, escucha, él es, o sea, su transformación, su aporte es más económico que a nivel de construcción de obras. Eso es algo que está en la esencia misma de la forma de gobierno de Luis Abinader. Y entonces, ¿por qué premiaría del IGNE con un cargo que sería en el justo derecho, casi la mano derecha del presidente? Tendríamos, y me temo que no tendremos respuesta para esto, tendríamos que conocer cuál es el criterio de Luis Abinader de cómo tienen que funcionar las cosas en Palacio. Me explico, bueno, ministro de la presidencia, suena imponente, pero si se trata de un funcionario que no es más que un parachoca del presidente. Si se trata de un funcionario que simplemente es el elemento que el presidente tiene ahí para ningunear a un empresario. Ah, viene fuera uno para acá, recíbelo tú. O mira, viene fuera uno para acá, encárgate de eso. No lo quiero ver. O, por ejemplo, el no te toca a ti. O sea, viene Juan Biccini para acá. O sea, yo voy a hablar con él y te lo voy a dejar a ti. Tú eres el que le va a decir que no, eso no se puede. Pero el no se puede, no se lo voy a decir yo. Coge ese tiro tú. Si tú como presidente tienes a un ministro de la presidencia para eso, específicamente, pues ya. O sea, ahí no hay más nada que buscar. Ahora, si tú tienes a un ministro de la presidencia como un consejero, que eso es otra cosa, difícilmente un presidente tenga a un ministro de la presidencia que sea consejero y muchacho demandado al mismo tiempo. Eso es imposible. Ahora hay una cosa, Neudi. Paliza era presidente del partido, ¿no? Tendríamos un ministro de la presidencia que no tuviese, no sé cuál cargo tiene del INE al interior del Partido Revolucionario Moderno. Me parece que es secretario. ¿Director ejecutivo o algo así? Puede ser. Sí, porque estaba, por ejemplo, Yayo, que es el secretario de finanzas del partido. Sé que pertenece al comité ejecutivo, de alguna manera, del INE, pero la pregunta... Carolina es la secretaria general. Correcto, correcto. Yo no veo un del INE en la misma... Me parece que él es secretario de organización. Perfecto. Yo no veo a del INE siendo un muro de contención de Abinader o muchacho demandado. No lo veo así, honestamente. El tipo es muy high profile. Yo no he dicho que sea él. Yo he dicho que habría que ver cuál es el criterio de Luis Abinader en cuanto a las funciones que él entiende. Debería tener un ministro de la presidencia. Entonces, vamos a ver, ¿qué le dejamos al ministro administrativo de la presidencia? Es que ahora mismo como que el tipo es lo que tiene un perfil muy técnico o digamos como un tema muy técnico, como cómo deben ser los sueldos. Acuérdate de la discusión que hubo también de si los sueldos de Desur por qué son más altos que el presidente como un técnico de Desur. Entonces decía que hay una normativa al interior de la administración pública en que el sueldo más alto debe ser del presidente, pero no se cumple para ese tipo de discusiones que están utilizando ese cargo. Hoy en día para nada más. Tengo otro nombramiento que este me gusta. Otra bomba. Y este sí creo que va con el perfil plenamente. Wellington Arnott. Wellington Arnott, quien también está construyendo su perfil presidencial. Y este cargo le conviene para esos fines. Ministro de vivienda. Guau, me acabas de dejar sorprendido. ¿Dónde está? ¿Dónde está actualmente? Carlos Bonilla. Sí. Dejemos eso hasta ahí, pero Peter de Winston, pero lo dejaría presidenciable completamente. Eso fue un espaldarazo de parte del presidente Abinader. Lo quiere. ¿Tú crees? Yo te tengo otra bomba, pero dale, te tengo otra. Una cosa, depende también a Neudi cuál va a ser la política de vivienda social en la República Dominicana en los próximos cuatro años. Y yo te lo comento porque cuando la época de Balaguer, una cosa que él hizo fue desarrabalizar una parte del este de la República Dominicana, o de la ciudad de Santo Domingo, y creo que hay un debe todavía acá en República Dominicana con el tema de sacar la clase pobre de la típica casa tipo favela y darle una vivienda social y económica, aunque sea la más baratita, en un formato simple. Creo que si Winston Arnott da ese salto y construye, no sé, no te voy a dar un número, no sé, 100.000 casas, 50.000 casas, pero logra dejar un sello, un legado, algo ahí, yo creo que el tipo se acercaría a lo que él busca. Bueno, ahora voy con otra bomba. Dale. Mira, y en el cargo en donde está actualmente de Ligne Ascensión, es decir, ministro de Obras Públicas, adivina quién van a poner ahí. Tan, 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 a Carlos Bonilla. Ese yo no me lo creo. No, 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 pero Aneudi, ese yo creo que yo esperaría de verdad que ocurriese porque fíjate que este señor está en el candelero. Sí, pero tú esperaría que sí, que sea positivo eso, que le den a Carlos Bonilla el Ministerio de Obras Públicas. Yo creo que la población de este país se alteraría un poquito si le dan ese cargo a ese señor, pero la decisión de los cargos es del presidente, pero no creo que el país quede muy contento con esa asignación. Hay otro cargo que, que este me gusta. A ver. Me gusta este. Alejandro Fernández W, adivina para dónde. El índex. Ese está bueno, pero no para allá. Deportes. No, 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 pues ese perfil no, 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 no da para. No, porque no sé que los perfiles ahora es PR casi lo que el Ministerio de Deportes. Bueno, mira, lo mandarían como administrador del Banco de Reservas. Me gusta este. Está pegado. Me gusta este. Está pegado. Pero tú sabes que él también es un eterno aspirante a gobernador del Banco Central. Alejandro W. ¿Y el gobernador del Banco Central sigue ahí? Valdez Héctor. Valdez Alviso. Sí, sí, está ahí. Pero sigue ahí, fue que te pregunté, según tus fuentes. Que si se va a quedar, tú dices. Sí, porque yo creo que ya tiene edad ya para retirarse. Cuatro años más en el cargo. Lo van a mover. Sí, yo tengo el nombre aquí de quien supuestamente lo va a sustituir. Pero Alejandro no es ya. No, no, ahora no. Por lo menos no es ahora Alejandro. Pero Alejandro tiene, ya está haciendo carrera para ser un gobernador del Banco Central. Además de que Alejandro es una persona que goza de la confianza de la banca. Eso es importantísimo en ese cargo. Bueno, ahora voy con, precisamente con Guido Gómez Mazara, que en el cargo que suena, que lo van a colocar. A ver si pensamos. No, no, este cargo hace tiempo. Hace mucho tiempo que Guido viene sonando. Incluso desde los tiempos que el funcionario que está ahora se calienta. Estamos hablando del Ministerio de Interior y Policía. Háblame de eso. Tengo la misma información. Creo que hacen un 70, 80, 90% de que creo que ese es el cargo. Porque no va a ser el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y a mí me encantaría que Chubasque quedara afuera. No por un tema personal, porque yo no lo conozco a él. Pero creo que él ha sido muy ineficiente en el cargo. Creo que Guido lo haría mejor. Ahora, es una gran presión para Guido por dos cosas bien simples. Él también es un presidenciable. Y si lo hace mal, pues obviamente demostraría que es una persona solamente teórica. Y que cuando le entregan algo que tiene que aplicar sus conocimientos, no da abasto. Bueno. Fellito Zuberbi. Lo mandarían para donde está actualmente. Sería Inapa. Ah, Inapa. Fellito es joven. Y... Es un cargo que no hace mucho ruido. Él se declaró presidenciable también. Fellito. No, no, no que sepamos. Te lo digo porque de repente en dos años se destapa, pero no que sepamos. Ok. Fellito. Hoy este otro cargo. El ingeniero Johan Santiago, desconozco su perfil, director de la Cache. Es técnico. Entonces creo que lo haría perfecto, honestamente. Bueno, este cargo que viene ahora es uno que está sonando hace tiempo. Es posible incluso que cuando este corte salga al aire, ya lo hayan nombrado. Y lo digo porque hay un problemita entre Hipólito Mejía y Luis Adinader en torno a esto. Y si el presidente de repente quiere recordarle a Hipólito, quién es que tiene el poder nada más efectivo que destituir a su pupilo ahora mismo y nombrar aquí entonces a la persona que está aquí. Estamos hablando del Ministerio de Defensa, en donde ha circulado el hecho de que Hipólito le habría solicitado dos años más. Sí, que se quedara. Para Díaz Moro. Pero que dos años más y complacerlo, ese es pues decirle al presidente, caramba, presidente, lo dejó seis, no le causó problema. Ya deje ese hombre que culmina estos ocho años. Pero bueno, Luis Adinader dijo que no. No estaría demasiado tiempo. Y aparte una cosa, Neudi, para ser bien honestos, hemos hecho el payaso en la frontera varias veces y en temas de defensa de verdad que a mí me deja mucho que desear. Me gustaría ver otra figura, honestamente, en ese cargo. Por más contacto que sea de Hipólito, me gustaría ver otra persona ahí. Ahí estaría Carlos, el general Carlos Antonio Onofre. Debo decir en honor a la verdad que es el único nombre que está sonando para este cargo. El general del ejército, Carlos Antonio Onofre. Dicen que tiene un perfil de una persona dura, estricta y eficiente. Por lo tanto, estaría perfecto para el cargo. Bueno, otro, Francisco Torres, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Desconozco el perfil de Francisco Torres, pero tiene que ser un perfil robusto porque no a cualquier persona usted va a colocar en este cargo, aunque hay que decir que ese cargo de ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el cargo como tal, es bueno que la gente sepa que ese cargo en su génesis, no ahora, no ahora, no. Surge fruto de una disputa que se dio en el PLD entre Vicente Bengoa y Temístocles Montaz y Danilo, el gran estadista, el gran estadista, la solución que le buscó a ese choque de egos entre Vicente Bengoa y Temístocles Montaz fue crear ese cargo. Sí, sí, fue así. Pero suena un supercargo. ¿Tú estabas en el país en ese momento? No. Bueno, se dio ese show entre Temístocles y Vicente y como Temístocles es Temístocles, no, bueno, hay que hacerle el taquillado, ¿qué hacemos, presidente? Bueno, el tema, ¿qué se puede hacer con él? Pero cuando tú... Le crearon un ministerio. Perfecto, pero en la práctica hoy en República Dominicana, ¿realmente ese puesto hace su trabajo? ¿Hace forcas, previsiones? Bueno, mira, 12 años después. Ok. Yo entiendo que algo tiene que hacer, honestamente. Algo tiene que hacer. Entonces, vamos a ver. Me quedé en Francisco Torres, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Son 70. Tremendo cargo. Faride Raful, voy con Faride. ¿Qué cargo tú crees que le tocaría a Faride? Wow. Faride. Ministro de la Juventud. No, ya no puede ser. Primero, esa sobrepasa la edad, Faride. La sobrepasa, pero por mucho. Faride, una muchacha neudica te pasa. No, ya tiene más de 40 años. Por favor, producción, busque ahí. Luego de... Mire, ese asunto ahí, producción, mira, mira, ahí abajo. Ahí abajo. Pues ciérreme eso, por favor, producción. Pero búsqueme la edad de Faride Raful en Wikipedia. No, mira, mira. Esto. Eso, mira, eso. Mira para allá abajo. Entonces, pero búsqueme la edad. Ella pasa de 40 años. No, no, ministra de Juventud no. Pero aún así sería disminuirla. Aunque el cargo que veo aquí como que no... Vamos a ver. Tiene 44 años. Se ve menos, se ve muy bien. Bueno, mira, pues mira. El cargo, ministra de Trabajo. Trabajo. Tu reacción. No, tú te estás volviendo loco. Honestamente. Loco yo no, el presidente. No, 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 no. Ministra de Trabajo. Pero ella no tiene expertise de esa área. Al menos que yo sepa. No sé si tú me puedes sorprenderme y me dicen, no, Neson, estás equivocado. Ella tiene un MBA en tema de legislación laboral. Ella fue a X país y tomó... Yo no le conozco ese expertise a Neudi. Creo que hay personas mejores para ese cargo, honestamente. La información que tengo es que a ella le ofrecieron tres cargos. Ministra de Cultura, Ministerio de Trabajo y también se palabreó el tema de la Cancillería. No, pero no. Sí. Pero ella dijo que no al Ministerio de Cultura y el de Trabajo. Pero Trabajo no tiene mucho desgaste, sindicatos, temas de aumentos laborales, legislación laboral. Es decir, va a tener ahí un desgaste en muchos sentidos. Político estoy hablando también, ¿no? Bueno. Vengo ahora con Luis Miguel de Camps. ¿Qué sería? El príncipe. ¿Por qué le dicen no sabía esa? Pues ese es el príncipe, ¿no? Así le llaman. Luis Miguel de Camps. Su próximo reinado, entonces, ya que él es un príncipe, su próximo reinado sería en el Ministerio de Medio Ambiente. Dios mío, con todo el cariño, yo le digo una cosa al presidente Abinader, no aprende. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Tiene algún máster en temas de medioambientales, temas de cuidado del medioambiente? Es decir, ¿sabe qué pasa, Neudi? Nosotros estamos teniendo muchos problemas con las empresas privadas que aún no teniendo los permisos, erosionan los ríos, destruyen los bosques, los montes, y como son grupos poderosos, hacen lo que le está dando la gana. Y ahí hablo de turismo, construcción, etcétera. Ahí necesitas a un toro. No sé si el príncipe podrá con todo eso, ¿no? Y aparte que, no sé, creo que está equivocado el perfil ahí, honestamente. Medioambiente, el príncipe. Luis Miguel de Camps. No lo veo en Medio Ambiente, pero bueno. Sigo, viene ahora, ok, viene Chubasques. Se queda en el gobierno Chubasques. Decían que el presidente no lo iba a tomar en cuenta, pero se queda en el gobierno. Dice que Chubasques irá al Consejo Nacional de la Seguridad Social. Dios santísimo. Eso es quedar bien solamente con alguien, porque me apoyó en X situación. Porque, ¿qué es exactamente lo que va a hacer ahí? ¿Me entiendes? ¿Cuál va a ser el aporte de él ahí? Chubasques pasaría del Ministerio de Interior y Policía al Consejo Nacional de la Seguridad Social. Y hay un funcionario que se decía o se dice que está muy caliente con el presidente y que lo van a dejar fuera. Y que él lo sabe. Pero aquí lo veo en este listado con un cargo que sería un ascenso. Estoy hablando de Ito Bisonó. ¿Lo van a ascender a Ito Bisonó? ¿A ascender? Claro, lo van a ascender. Lo van a mandar para el Ministerio de Energía y Minas. Se lo dice aquí. Pero ven acá. ¿Esa lista te la pasó la Ada Madrina de Ito Bisonó? ¿O quién te pasó ese listado? Yo tengo la información de... An Energía y Minas. Tengo la información de que lo van a dejar fuera del gobierno. Yo tenía la misma. Me dijeron eso. Pero en este listado dice que él va a ser el Ministro de Energía y Minas. Pero tremendo cargo. Y él tiene experiencia, alguna expertise en esa área. que yo sepa, ¿no? No sé. Ok. Bueno, sigo con el otro. Viene Nelson Arroyo. Sería... Bueno, sí. Nelson Arroyo. Está en Indotel. Sí, sería Ministro de Industria y Comercio. Tremendo salto. De nuevo, no estoy de acuerdo con el perfil técnico, pero felicidades para él. Bueno, y aquí tengo a Juan de Jesús Garrigó, que para quien no lo sabe, Juan de Jesús Garrigó Mejía es el hijo de... Él es el hijo de Carolina Mejía. Es nieto de Hipólito. Este muchacho... Suéltalo. Este muchacho iría para el Propep. Que es donde está actualmente... Actualmente es Salcedo, ¿no? Roberto Salcedo. Roberto Salcedo. Pero que él ya casualmente está... Garrigó está en una dirección social de la presidencia, o sea, que maneja... Sí, más o menos, sí. Sería más o menos el mismo... Entonces se mantendría... Perfecto ahí. ...en el mismo perfil. Perfecto. Garrigó. Entonces, ahora voy con Ramón Albuquerque. ¿Sabes qué? Se quedó fuera. Sí. Cuatro años. ¿A dónde crees que lo mandaron? Aquí lo tengo. Aquí tengo a donde habrían mandado a Albuquerque. Una cabeza de ese nivel. Yo... Me encantaría que estuviera en el Ministerio de Educación, pero... No quiero soñar. Ok. Lo mandaron, según está listado, para Indotel. Wow. De nuevo se equivocó el presidente peruano. Ramón Albuquerque. Él está en el cargo. Debería ser nuestro ministro de Educación. Ahí sí tendríamos un salto cualitativo y cuantitativo como país. Yadira Enríquez. Dale. Sería ministra de la mujer. Está fácil eso. Ministra de la mujer. Maritza López de Ortiz, directora de los comedores económicos. Edgar López, no conozco su perfil. Director del Plan Social. José Nicasio Díaz Guzmán, director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRANT. José Nicasio Díaz Guzmán. Es decir, el Hugo Veras no volvió más. No. No vuelve más. No hay nada para él. Bueno, yo me leí este listado y aquí, al menos en este listado no hay nada para Hugo Veras. Iván Hernández Guzmán, nieto del fenecido presidente Antonio Guzmán, Iván Guzmán, que era director de INESPRE, será finalmente ministro de Agricultura. Ese es el cargo que él quería. O sea, a inicios de gobierno, el cargo que quería Iván Guzmán era el cargo de ministro de Agricultura. Finalmente se le dio. Pero tiene el perfil técnico, parece. Claro, claro, sí lo tiene. Ok, listo. El perfil como tal lo tiene. Perfecto. Sería un acierto entonces. Bueno, entonces, Jorge Radamés, Zorrilla, Ozuna. El hombre que le pidió públicamente al presidente que le diera un cargo. Lo tomaron en cuenta. Sería, pero lo tomaron en cuenta para lo mismo, porque aquí dice que volvería a dirigir a INESPRE. Sin palabras. Él no ha sentido ya. mi madre santísima. Pero yo lo vi a él practicando boxeo. Él puede ser ministro de Deporte. De nuevo, Neudi, yo creo que nos equivocamos en la forma y el fondo. Pero bueno, el presidente puede hacer lo que él quiere. Bueno, este cargo es importantísimo. Este, estamos hablando del Ministerio de Educación. Está sonando ahí. Déjame tomar aguanta que tú dé el nombre. Espérame. Lo que te queda. Ya sé que me vas a desilusionar. Bueno, ahí dice, atención con esto, Rafael Santos Badía. Rafael Santos Badía. Ministro de Educación. De nuevo. Voy. Voy con el otro. Dale. Milagros Ortiz Bosch, Ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Ella no está en edad ya de jubilación. Cuatro años, ella va a aguantar. Yo te diría que sí, pero bueno. Otro cargo importante, que es lo que corresponde a David Collado, adivina dónde va. ¿Qué te han dicho? Que él no, él no aceptaba ningún cargo en estos cuatro años para dedicarse a lo que, a su tema presidencial. Ajá. Y si el presidente tiene el decreto, ¿qué va a hacer? ¿Va a decir que no? Bueno, el punto es que él se queda en turismo. Puede ser el puesto más cómodo que hay para él, además, ¿no? Cero ruido, todo perfecto. Se queda en turismo, David Collado. Entonces, Eileen Beltrán va para un cargo duro. Ah, pero espérate, yo tengo que, no, pero esto tengo que confirmarlo, Eileen Beltrán, porque si es esta persona, hay una jugada aquí. Adivina para dónde va Eileen Beltrán. Puff, ya van quedando pocas cosas que valgan la pena. Importante, muy bueno este cargo. Muy buen cargo. Bueno, ya industria de comercio ya está repartido. Economía también, ¿verdad? Honestamente, no sé de los filetes grandotes buenos. Mira, Eileen Beltrán irá para la dirección general de aduanas. Espera, pero tiempo, tiempo acá, a Neudi. Dos segundos. Yayo lo ha hecho perfecto. Ajá. Pero, Yayo no quiere repetir. Porque yo entendía que no quería repetir a David Collado para él dedicarse a su carrera. Bueno, tengo entendido que Yayo también tiene su proyecto presidencial. Pero Yayo sí sale. ¿Del tren de gobierno? No. Hay un cargo para él aquí también. Vamos para eso en breve. Mira, voy con Gloria Reyes, que coincidí con ella en estos días, por cierto, en el cafetal. O sea, fui a comprar unas galletas que venden ahí, que son, Dios mío, sabrosísimas. Esas galletas. Sí, las saludables. Cámbianle el nombre, porque entonces, ¿qué significa eso? Que las demás son venenosas, son tóxicas. Ah, ¿usted quiere las saludables? Las que son con harina de almendra. O sea, en fin. Y las otras son malas, pero bueno. Sí, sí, son buenísimas. Entonces, ahí estaba sentada ella, tomándose un café. Gloria Roya. Gloria Reyes. En la de Superate. Entonces, ella va para, esto va con su perfil, para el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, pero ella tiene que tener cuidado con ese, con ese cargo, si finalmente la mandan para allá, porque ahí hay mucho. El inavío, ¿no es? Sí, 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 eso es el tipo de dirección de gobierno donde hay mucha búsqueda. Estamos más abajo, así que. Eso te iba a decir. Así que tiene que tener cuidado, porque fácilmente que se le pegue un faul, sin tener ya nada que ver. Ok, entonces, Adolfo Pérez López, este joven va para el cargo de dirección de alianza público-privada. Es un cargo que la gente no conoce muy bien, pero realmente ahí hay, ahí hay, en el mundo dominicano, ahí hay grasa. En ese cargo hay grasa. ¿Y proyección? Bueno, es un cargo que te pone a interactuar directamente con el sector privado. Si tú eres inteligente, sales de ahí con un buen networking, pero en ese cargo hay mucha grasa. ¿Y el actual qué pasó? Sigmund Freud se queda en el gobierno. Te digo en qué cargo más adelante. Voy para el 31, Víctor Castro Izquierdo, desconozco su perfil, director de Promescal. Ese es el programa de medicamentos, para gente de escasos recursos. Disculpa, es que también ahí cometes un solo error. Lo mismo que tú decías del cargo anterior, también hay mucha búsqueda ahí. Tiene que manejarse bien. Bueno, entonces, Eduardo Estrella va para el gobierno. Esto es una bomba. Eduardo Estrella va para el gobierno. Dios santo. El cargo sería director de la OPRET. ¿Director de la? La OPRET. La oficina para el reordenamiento, el tránsito, whatever, en fin, la OPRET. Tony Peña Guava, se queda en el gobierno. Tony Peña Guava, bueno, esto, este es un, un fuetazo. Oye, déjame leerlo bien, porque yo no puedo creerlo todavía, espérate. Tony Peña Guava, dice aquí, ¿qué será? Ministro de Administración Pública, el MAP. Pero es un puestazo. Sí, es un gran puesto. Honestamente. Ministro de Administración Pública, Tony Peña Guava. Tremendo cargo. No creo que se lo vaya a dar, pero bueno. Julio César Valentín. Hay que darle algo. Y sí, lo tomaron en cuenta. Tiene su ministerio. Julio César Valentín. El ex hombre de Lionel. Pero no creo que vaya con su perfil. ¿Sabes cuál es? Ministro de Deporte. Dios. No tiene nada que ver con él. Julio César Valentín. Es un intelectual. Por eso. No tiene nada que ver con él. De nuevo, nos estamos equivocando en la forma y en el fondo. Pero bueno. Bueno, eso delata o refleja el hecho de que en el orden de importancia de los ministerios del presidente, el de Deporte es un asunto valioso. Es irrelevante para él. Si le dio ese cargo a él. Entonces, aquí dice Claudio Carvajal. Director de Conapofa. Yo, honestamente, no conozco el perfil de Claudio Carvajal. Y no sé, debo decirlo, no sé lo que es el Conapofa. No sé qué es. Ignoro qué es eso. Honestamente. Rafael Félix. Director Ejecutivo de Autoridad Portuaria. Digna Reynoso de Pacheco. Atención, directora de Infotep. Guau. ¿Y qué pasa con el director actual? Que lo está haciendo espectacular. No sé. Pero, te reitero. Disculpa con todo el respeto para ella, pero proyecto un gran fracaso. Pero. En ese cargo para ella. oye, ojo con algo. Los decretos también se devuelven a última hora. Sí, ella no tiene el perfil. Sorry, que te lo diga. Puede ser que a última hora la devuelvan. Yo pensé que ella quedaba fuera del gobierno. Por lo que pasó en pasaportes. Raymond Rodríguez. Raymond. Este no es el noven de Raymond Rodríguez. Es el del grupo, sí. El grupo GBC. Correcto. Bueno, Raymond Rodríguez sería ministro de la juventud. Me parece fenomenal. Perfecto. Acorde completamente y felicidades si es así. Wellington Grullón. Mercedes. Ah, pero, bueno, yo sé quién es Wellington. Sí, es amigo mío. Wellington. Director del ITLA. Del Intrant. No, no, del ITLA. Ah, del ITLA. Wellington es un fajador. Wellington Grullón es un fajador. Sí, sí. Un muchacho trabaja mucho. Joven, nuevas tecnologías, nuevas tendencias. Sí, y es un fajador. No es el tipo de perfil político que entiende que hay que darle las cosas. Él sale a ganarse las cosas. Scarlett Benzant, directora de Súperate. Desconozco quién es Scarlett Benzant, no conozco su perfil. Directora de Súperate. Wow, espero que ordenen esa entidad ahí. Escúchate por caso de corrupción. Tiene un cargo importante aquí. Me gusta esto. Ojalá ahí se le dé. Me gusta este cargo. Superintendente de bancos. Tremendo cargo le dieron. Él se quedó fuera los primeros cuatro años de gobierno. El presidente está en deuda con él. Superintendente de bancos. ¿Él es economista? No sé, no sé. No sé si es propiamente economista como tal. Jochi Vicente. Aquí viene el palo. El palo y no la canción del fenecido rapero aquel, el maestro. Actual ministro de Hacienda. Google y pónganle ahí. Maestro Jack El Palo, uno de los mejores rapers de todos los tiempos. El palo aquí es Jochi Vicente. Atención acá. Actual ministro de Hacienda. Sí, sí, sí. Jochi Vicente, gobernador del Banco Central. Debo decir que vengo escuchando este nombramiento desde hace meses. Incluso se decía que él iba a ser el genuino gobernador del Banco Central por encima de Pedro Silverio. Contó de que Pedro Silverio hizo la crisis de nervio aquella cuando ratificaron a Valdés Alviso, pero realmente a quien el presidente tenía en mente era a Jochi Vicente desde inicio de su gobierno, pero dejaron a Valdés Alviso cuatro años más y ahora, bueno, pues ya Jochi Vicente. Me parece genial. En el caso de él me parece genial. Creo que ha hecho un excelente trabajo en Hacienda y tiene el perfil perfecto para el cargo. No voy a decir que es un joven, porque cuando tú lo comparas, cualquiera va a quedar joven. Al contrario, que para ser gobernador del Banco Central necesitas un background y él lo tiene. Mira, aquí está, aquí está en este listado. Está Milton Morrison como superintendente de electricidad. Aneudi, necesito que repitas el cargo. Aquí está en este listado Milton Morrison como superintendente de electricidad. Mira, Milton es amigo mío personal. Lo conozco a Milton hace más de 35 años. Es una lumbrera en lo que es el tema eléctrico. Creo que tiene mucho que aportar al país. Mi única invitación a Milton es que desde ese cargo ahora, ojalá él pueda empujar todas las reformas e ideas que él tiene en la cabeza. Tiene el perfil para el cargo. Ahí no hay nada que hacer. Ok, viene Mario Lama. Se queda en el gobierno. Wow. Ese tipo deberían despedirlo. Dime, por favor, que lo pusieron como portero en el palacio. No, no. Mario Lama. Dice aquí. Superintendente. Te voy a decir ahora. Dice aquí. Espérate. Te voy a decir. Mario Lama, Mario Lama. Superintendente de salud y riesgos laborales. Mira, es un puesto administrativo. Le quitaron la parte operativa. Si uno mirase desde el punto de vista netamente profesional, creo que fue asertivo el cambio ahí de parte del presidente, porque lo quita de la parte operativa, lo deja en escritorio, él ese teoriza. Pero ya no te metes más en la operación, que era lo que venía haciendo mal. Suerte. Bueno, vengo ahora con Julia Drular. Desconozco su perfil. Sería la directora del plan social de la presidencia. Lucrecia Santana, gobernadora de la provincia de Santo Domingo. Joel Santos, asistente especial del presidente. Pero ¿cuál Joel? No Joel, nuestro amigo Joel. No, ese es Joel López. Me equivoqué. Ese es Joel López. Joel Santos, asistente especial del presidente. Hay que ver qué rayos hace un asistente especial del presidente. Pero bueno, José Joaquín Cuello. Sí, sí, sí. Director de la sociedad. Me gusta, me gusta esto. Dale. Director del Servicio Nacional de Salud SNS. Me gusta esto. Guau, perfecto. Un gran señor. Eduardo Sanzlo Batón Yayo. ¿Qué pasa ahí? Sería el próximo ministro de... ¿Dónde tú te imaginas que va a caer Yayo? Yayo, donde tú lo pongas lo va a hacer bien. Porque la verdad es que en aduana hizo un trabajo perfecto, excelente. ¿Tú has imaginado a Yayo como ministro de educación? Me encanta. A mí me encantaría. Bueno, mira, pero no es el caso. No lo van a mandar para el ministerio de educación a Yayo. No es el caso. Pero bueno, mira, aquí dice que va para el ministerio de hacienda. Muy relacionado a aduana, ¿eh? Muy relacionado a aduana. Tú sabes que eso es cuestión de orden y el tipo es un estratega realmente económico. Es decir, lo va a hacer genial. Sin discusión. Ok. Eduardo... No, ya lo dijimos. Benimetz, no sé quién es. Desconozco su perfil. director del INEFI. Ni fu ni fa. No conozco su perfil. No, ni fu ni fa. No sé quién es. Andrés Lugo Rix. Este sí lo conozco. Viceministro de Sociedad Civil de la Presidencia. Viceministro de la Presidencia. Bien. ¿Y qué tal el perfil? Es... No, sí, sí. Acorde. Es potable, sí. Andrés Burgos, director ejecutivo del Corazán. Cooperativa... ¿Qué es Corazán exactamente? Tiene que ver, no sé, no conozco las labores del Corazán. Me suena a Cooperativo únicamente. Oye, este. Alan Hatkuf, me conozco quién es, será el director de Montepiedad, que es ahí donde estaba Wellington Grullón, que va para Lita. Es una fundación eso, creo. Eso es como una especie de... Trabaja con las cooperativas. Es como una... Es como una especie de... Eso sí es 100%. Que le da asistencia a los trabajadores. Sí, 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 sí. Lo tengo claro. Entonces, luego viene Fantino Polanco, director de ProDominicana. Eso es lo que era, me parece, Proindustriano. Sí, sí, sí. ProDominicana. Josefa Castillo, gabinete de política social. Josefa Castillo. La polémica, Josefa Castillo. Modesto Guzmán, director del Imposón. Oto Vargas, iría a la comisión presidencial, apoyo al desarrollo barrial. Rafael Salazar, administrador general de Edesur. ¿Quién? Rafael Salazar. Háblame tú de esa persona. No, no, no. Yo no lo conozco. No lo conozco. José Leoniel Cabrera, superintendente de seguro. Jan Luis, falta el apellido aquí, administrador general de Eje, Eje, Eje Hit, como se dice. Ok. Omar Méndez, que actualmente está en el ITLAS, director general de la OCTIC. Lo ascendieron. Lo ascendieron. Vertigo Santana, director general de inmigración. Ese va a coger lucha. Mucha lucha. Ese es el cargo de que Vertigo, felicidad, director de inmigración. Ese pasaporte se los va a llevar el diablo. Ok. Entonces, ese dijo, trágame tierra. Jorge Luis Polanco. Oye, bueno, este es fuerte. Jorge Luis Polanco. Este es fuerte. Procurador general de la República. Espérate, Aneudi, Aneudi. Desconozco su perfil. Ya tú quieres caer preso. Desconozco su perfil. Pero. Jorge Luis Polanco. Procurador general de la República. Y Miriam. No es que mira, no aguanta cuatro años más. No aguanta cuatro años más. No, pero de los que estaban más abajo, no hay un ascenso ahí. ¿Ustedes que no quieren a Jenny Berenice? ¿Quiere como que el país coja fuego a los tres meses? No. Tuvo mal eso. Guillermo Moreno. Guillermo Moreno. Él no está en la cámara criogénica. No lo va a volver a sacar cuatro años. Dirección general de ética e integridad gubernamental. Va con su perfil. Va con su perfil. Johnny Jones, director ejecutivo del departamento aeroportuario. Y Sigmund Freund, superintendente de pensiones. Y ahí están los... De Sigmund creo que lo va a hacer espectacular. El tipo es brillante. Ahí están los 66 cargos que tenemos hasta ahora. Recordando que este listado no es definitivo, pero por experiencia les puedo decir que terminan acertando en no menos de un 60% y de que hay ocasiones que es el propio palacio el que filtra esas cosas. Aneudi, yo no sé, al menos que tenga Alzheimer, pero no escuché Deportes. Sí, Deportes. ¿Quién va? Sí, sí, lo dijimos. Julio César Valentín. Es que como no conecto Julio César Valentín con una bola de baloncesto, o de voleibol, o de ping pong, o lo que sea, se me olvidó. ¿Tú crees que hay muchos cargos ahí, claramente, que es como... Yo lo que te puedo ofrecer ahora es esto. Hay mucho de eso también, siempre. Entonces... Lo que tengo para ti ahora es esto. Aneudi, yo creo entonces que no hay un plan, porque fíjate que Abinader en la semana le hablaba de que él quiere presentarle reformas al país, que él tiene un plan que lo va a presentar en los próximos días, que es una reestructuración del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando tú ves ciertos perfiles como este, encargos tan importantes, Deportes es importante. Si queremos, porque es marca país. Cuando un deportista gana una medalla de oro, todos nos sentimos orgullosos, pero el nombre de la República Dominicana está en lo alto. Por lo tanto, tienes que poner una persona técnica en ese cargo. Bueno. Y conectado con los empresarios también. ¿Sabes que también hay algunos cargos por ahí que, aunque no son sonoros, manejan presupuesto? Cargos solapados, como quien dice. Mira, por ejemplo, el mismo cargo de director del INEFI. Hay unos hogos nacionales que tienen un presupuesto autónomo, que aunque lo da educación, pero ese presupuesto lo maneja el director del INEFI, a no ser que el ministro de Educación quiera manejarlo directamente. Si se da eso, el director no busca nada, pero casi siempre, casi siempre, dejan al director del INEFI manejar esos juegos y esos juegos se presentan no menos de 500 millones de pesos por año. Si a ti te dan, si a ti te dejan cuatro años, tú vas a manejar dos mil millones de pesos directamente, a discreción, en cuatro años. Es un buen dinero. Pero sigues diciendo... Por citar uno. Sí, sí, claramente. Pero lo que tú me sigues diciendo claramente entre líneas es que mucha gente es lo que vaya a lo mío. Todos van a lo mío. Vamos a hablar de política en verdad. ¿Cuál es el problema de la administración? Los recursos. Tú vas a administrar recursos. Esos recursos tienen el elemento dinero, tienen el elemento tierra, tienen el elemento estructura tecnológica. Cuando tú estás en una posición o pasas a ocupar un cargo en el Estado, tú decides sobre eso. No necesariamente tú vas a hacer dinero para ti, pero al menos tú eres consciente de que tú vas a hacer que otros hagan dinero. Nosotros, con la figura del político corrupto, del fulano desde fuera que se hace de dinero con el Estado, nos hemos introducido en una burbuja que nos impide ver la historia. O sea, ¿qué te dice la historia? Todo este discurso contra la corrupción no es moral. ¿No es qué? No es moral. O sea, la moral como tal y la corrupción están totalmente desligadas. Pero vamos a hablar de política de verdad. ¿De dónde nace el discurso de que la corrupción es peyorativa y es mala? Nace del cambio histórico que se da de la sociedad feudal a la sociedad propiamente capitalista. ¿Qué pasa? Que en la sociedad feudal que va de la mano con la época de las monarquías clásicas, y digo monarquías clásicas porque me refiero no al monarca ilustrado, que viene ya digamos con el dejo o el descenso gradual del feudalismo y la instauración de una sociedad mercantilista, protocapitalista, que ahí, por ejemplo, el monarca ya no puede darse el lujo de ser ese autócrata, sino que tiene que darle paso a la figura del monarca ilustrado, cónsono, con el cambio de los tiempos, la separación de poderes, Montesquieu, Rousseau, o sea, es decir, el espíritu de las leyes y el contrato social. Ok, ahora, el gran señor feudal favorece a quién? Favorece a sus amigos, a los cortesanos, favorece a sus familias, el rey, por ejemplo, ¿a quién favorece? Bueno, el rey favorece a quien le cae en gracia, el rey favorece al bufón de la corte, o sea, ¿quién es, por ejemplo, la persona de más poder en el gobierno de Luis XV? John Lowe. John Lowe metió a Francia en un, en una debacle económica por el simple hecho de que el rey Luis XV confiaba plenamente en él, pero confiaba plenamente en él porque tenían una relación humana muy potable. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se da el cambio histórico que se sustituye la figura de poder del monarca ilustrado por la figura del presidente, por la figura del primer ministro, por la figura del político que supuestamente representa los intereses del pueblo, se da una fragmentación del poder. Ya el poder no lo tiene el rey y como ya el poder no lo tiene el rey, ya no se puede mantener la vieja práctica de van a disfrutar del poder los familiares del rey por herencia, los amigos del rey, los que le caigan bien. Se crea entonces el discurso social que sataniza lo que hoy se conoce como el tráfico de influencia, que no es más que básicamente recibir cuotas de poder por el simple hecho de estar cerca de la persona que lo tiene en sus manos, que era el rey. entonces la democracia representativa tenía que elaborar un discurso social que le permitiese erradicar esa práctica, pero de quién? Del rey. ¿Es moralmente malo eso? No, no lo es. Al contrario, es lo natural. Cuando tú tienes poder en tus manos, tú lo compartes con las personas en las que tú confías. Eso es lo más humano. Ahora, fruto de un deslizamiento del poder hacia otra esfera, la esfera del capitalista, el cambio de la sociedad feudal a la sociedad capitalista, que, contrario a lo que mucha gente piensa, no se da con el nacimiento de la revolución industrial, no se da con las primeras máquinas de coser, no se da con la máquina de vapor. Todavía en 1840, Inglaterra y Francia seguían siendo sociedades feudales, claro, feudales en retirada, pero cuando la tierra deja de generar riqueza sobre la base de la renta y esa misma tierra comienza a utilizarse para actividades propiamente capitalistas, ya se da entonces la instauración de esa sociedad, pero en esa sociedad quien manda no es el rey, en esa sociedad quien manda es el burgués y una forma del burgués aniquilar la influencia del rey era precisamente elaborando un discurso en donde se manipula socialmente para vender la idea de que es malo que quienes están cerca de quien tiene el poder reciban beneficio, cuando realmente históricamente hablando siempre ha sido así históricamente hablando si tú tienes poder tú lo vas a compartir con tus amigos tú lo vas a compartir con la gente en la que tú tienes confianza por eso es que te digo que este tema que vincula la supuesta corrupción o que alude al tráfico de influencia como corrupción no tiene absolutamente nada que ver con lo moral es un tema histórico político y punto claro pero hay un tema tú primero piensa imagínate que tú empiezas con el tema de la monarquía europea y recuerda un poquito en qué siglo vivimos actualmente y lo que es la parte cognitiva mi madre por ejemplo y mi padre eran ciudadanos que tú les decía no miren para acá ahora necesito que pinten esa pared miren hacia el suelo pónganse de rodillas la generación de hoy no es así la generación de hoy es un poquito más rebelde más pensativa tiene más pensamiento crítico más exigente hay una masa silente que sí claramente y que por eso ganan algunas personas en Latinoamérica incluyendo el presidente Abinader porque hay gente que dice bueno para qué voy a votar por otro si con este estamos bien aparte yo no vivo del gobierno y se olvida de que si no hay una persona técnica o con las condiciones profesionales en ciertos cargos las personas mueren te voy a poner un ejemplo el tema de la revisión técnica vehicular si ese tema existiera en la república dominicana las patanas que se van de lado o los autobuses que están completamente deteriorados no andarían en la calle y obviamente no asesinarían o no matarían personas por descuido cuando tú pones tú decías Nelson si tú tuvieras el poder o te referías a mí tú pondrías a mis amigos yo te diría que no yo no solamente no pondría amigos yo no pondría familiares a cargo porque hay un problema tú sabes por qué una empresa como Ford fue un exitazo porque el tipo no puso primos a fabricar vehículos y es amigos personas que ganan tu confianza claro no puso personas de confianza puso obreros a los cuales se les daba una capacitación una formación unas órdenes unas directrices las personas lo conseguían lo hacían y construían un vehículo si tú Aneudi mañana eres presidente de la República Dominicana y cometes el error por ejemplo no no es que mi primo me presionó mucho ya ya que es lo que tú quieres yo quiero ser canciller del país espérate tú vas a nombrar la gente de tu confianza pero tú también vas a tener el criterio de que tú entiendes que ese es fulano ah fulano ahí lo que se da es una pero en tu listado Aneudi en tu listado había gente que no tiene el perfil ese listado no es mi hijo perfecto pero lo más probable y hay algunas cosas que tienen sentido va a ocurrir que a ciertas personas de ese listado le den esos cargos porque además si tú pones el caso de Valentín por ejemplo versus Guido Gómez Mazara notas que Guido está más cerca de un ministerio de interior y policía que el otro personaje es decir lo mismo de Janssen Lobatón de Jochi Vicente es decir hay ciertos perfiles que tú estás claro que van a quedar en algunos cargos porque te digo el tema de que hay que tener cuidado con poner gente mediocre en ciertos cargos si tú sigues formando gente bruta para que siga siendo bruta el día que tú des y digas Abinader bueno ahora sí vamos a hacer algo por la República Dominicana es tan bruto el receptor del mensaje que no va a entender qué es lo que está diciendo Abinader y va a venir un estallido social y la gente le va a decir pero cómo Luis si ahora no entiendo a la gente no entiendo por qué ahora están tan violentas conmigo no los entiendo tú sabes por qué estás tan violenta contigo porque fueron años que lo hiciste mal fueron años que la gente la mediocrizaste fueron años que le diste una educación errática a la gente es decir República Dominicana y con esto voy hablando en política no hay más tiempo yo en una mesa de una escena que me invitaron en días pasados había gente importante y yo le decía mira yo creo que el dominicano ya no da más el tema de hola soy corrupto me robé 15 mil millones estás contento con eso no lo sé aneudito espérate está claro yo te hice el periplo histórico de dónde y a razón de que surge el discurso de la corrupción el discurso que sataniza el tráfico de influencia que sataniza el tema de los familiares que sataniza el tema de las preferencias ese discurso surge para sustentar la naciente sociedad capitalista que al menos en teoría premiaba la competencia siempre ha sido así que se sustentaba en la meritocracia pero esa sociedad necesitaba aniquilar el viejo orden en todo sentido y parte de aniquilar ese viejo orden era vender como malo algo que venía siendo natural desde el principio de los tiempos eso fue lo que te dije eso eso no es eso no es moral eso es histórico eso es político eso es evolución de la cosa social como quien dice tuviste aneudir físicamente los últimos reyes de Austria ya la cabeza era así porque ellos se metían entre ellos no hubo nadie de la corte que le dijera los médicos dicen que el hacer el amor entre hermanos causa cierta mutación genética entonces muchas veces el hecho de que algo no te lo digan debería haber un momento en que diga parece que hay algo que está mal y cuando yo me refiero al tema de la corrupción te lo digo mirando la situación en República Dominicana y yo me encargo también de entrevistar mucha gente yo noto que es bueno ser intelectual es bueno tener la formación es bueno tener las habilidades pero yo lo que noto en República Dominicana que falta mucha voluntad política de querer hacer cosas por el país por el pueblo por la gente es decir te pongo un ejemplo te han nombrado cargos ahí que tienen que ver con la parte social si ese dinero fuera realmente a quien lo necesita wow pero mira como dices tú y yo estoy de acuerdo contigo no yo voy a lo mío yo voy a lo mío y todos los que están ahí en ese listado más todos más miles de puestos más que lamentable que la palabra esa frase a lo mío sea lo normal gracias por llegar a la parte final de esta conversación de poder junto a Nelson Valdés compartiendo con ustedes un listado de funcionarios que les digo con toda seguridad va a acertar en al menos el 60% de los casos suscríbete activa la campanita comparte estos contenidos comenta y dale like gracias por llegar a la parte final en pie para el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad afuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-361